Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora. Catequesis en Familia. Diego Muñoz les saluda. Ahora estamos meditando fijo en los ojos en Jesús y contemplamos sus hechos y sufrimientos para más conocerle, amarle y seguirle. Bueno, hoy qué tema y qué misterio de Cristo tenemos, pues es casi como una película. Los hechos desde la casa de Anás a la casa de Keifas. ¿Y qué títulos tienen estas terceras partes de unos 15 minutos cada una? Bien, la primera, le llevan atado y Pedro le niega y llora. La segunda es, estuvo Jesús toda aquella noche atado. Y la tercera, burlas, bofetadas y blasfemias. Hermanos, esto no es un pastel. Esto es un alimento de desespera ante caridad para transformarse en Jesucristo. ¿Queremos ser diablos? No. ¿Queremos ser Cristo? Continuadores de Cristo. Cristo, imagen del Padre. Nosotros, imagen del Hijo. Y así el mundo tiene Cristo, servidores, hasta del más pequeño, pobre y avanzado. Bueno, ahora después de una reflexión musical, comenzamos con el brío y gracia de Dios y la benevolencia de todos los oyentes de Radio María. ¡Suscríbete al canal! Aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, aba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Catequesia en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos en la primera parte de esta meditación, acompañando a Cristo, de Anás a Caifás. Bueno, ¿y cuál es el título de esta primera parte? Lo llevan atado desde la casa de Anás a casa de Caifás, a donde San Pedro lo negó dos veces y, mirado del Señor, saliendo fuera, lloró amargamente. Amigos, ¿con qué ánimo contemplamos esto? Pues con fe, con alegría por el mensaje y por la asimilación de las luces de transformación de nuestra vida que este misterio nos traiga, con la confianza en el Señor. Pero nada de tristeza ni de miedos, porque dos maravillas tan grandes como lo que Dios y Cristo hizo por nosotros es para alegría, gozo y como un niño que le dice a su madre Mamá, ¿cuánto has sufrido tú? Que me iba yo a quemar en las llamas del brasero y tú pusiste tu rostro antes que el mío y me salvaste. Sí, son contemplaciones de paz y alegría y amor y no de tristeza y de ¡ay, qué pena este tema! No, no. Gracias Jesús por tu redención mía y del mundo entero. Bueno, y seguimos meditando, atado. Santo cuento lo que es atado, que es como perder la libertad, ya no puedes, esto lo otro. Pero yo le pregunto a Jesús, vas atado, pero ¿cuáles son las ataduras más grandes que tú tienes? Porque tiene ataduras físicas, sí, y tal vez te duelen, pero tú tienes otras ataduras que son amor. Amor, amor a cada uno, amor a cada familia, amor a cada pueblo, a cada nación, a cada continente, amor de redención, de salvación, de santificación, esa atadura, ahí te sientes atado. Lo otro son las ataduras de fuera. Cuando a uno le atan para llevarlo a un sitio, pues sí vas atado. A lo mejor sufre humillación, pero si acepta la misteriosa imitación de Cristo en la injusticia que padeció, ya no está atado, ya ha superado esas ataduras porque tienes otras ataduras interiores y voluntarias que son, como tú Jesús, contigo acepto continuar tu redención con lo que sufro, con las ataduras que ahora por culpa o sin culpa tengo signo de las ataduras maravillosas de tu amor. Bueno, Jesús, ¿te sobra cuerda? Sí, sí, mira, vas de camino, pero hay cuerda. Yo quiero que a cada uno de nosotros, que se está acercando a ti por Radio María, pues tome un trozo de cuerda, la misma cuerda, sin cortarla, y que cada uno quede atado. Mira, Jesús, átame a ti. Sí, bueno, estar atado al demonio no me interesa, pero estar atado, sí, con un amor de correspondencia, con un amor de agradecimiento, sí, sí, dame un poco de tu cuerda para estar atado. ¿Y qué atadura más noble? Si yo iba a caer en una tentación y me atas y me salvas, gracias. Si iba a caer en un pozo o estaba yo en un pozo durante mucho tiempo y me das una cuerda y me salvas, ¿qué cosa? Un hombre cayó en un pozo en Salinas del Manzano, estuvo lleno, era pastor, el metro tenía dos metros y pico, no tenía agua ni cuerda, el hombre se agarró a la cuerda de Dios. Padre mío, sácame que me muero de frío. Un pastor pasó por allí, vio que una oveja se extrañaba de los sonidos que salían del pozo, se acercó, lo sacó. Miguel, sácame que me muero de frío. Y me dijo a mí ese hombre en Salinas del Manzano, yo tengo más fe en Dios que usted. ¿Me habla usted de que Dios es padre? Eso lo sé yo mejor que me sacó de un pozo. Y me dijo, sí, gracias Señor, porque las ataduras con que yo quiero estar atado a ti son glorias y no ofensas ni humillaciones. Dame un poco de esas ataduras. ¿Y cuáles son las ataduras de muerte? Pues mira, los cuatro dioses falsos nos atan a ellos. Sí, y el primer Dios falso es, ya lo he dicho otras veces, soberbia, rebeldía, ambición, comodidad. ¡Ay! ¡Ay, qué víboras dormidas tengo yo en mi alma, Señor! Y me tienen paralizado porque cuando cada una empieza a morder y hay que darle comida a la ambición, pues me dejan vacío y muerto. Yo te pido, Señor, que me libres de la atadura de la ambición. Tener más, ser más, para abusar y no para servir. Rebeldía, soberbia, ambición, lo máximo de gozo, el mínimo sacrificio. Estoy atado, estoy muerto, estoy vacío. Sácame del vacío, Señor. Échame una cuerda. ¿Meritando yo esta cuerda con que tú vas atado de una casa a otra? Sácame de esa atadura, Señor. Bueno, bien, pero resulta que vas de casa en casa, de casa de Anás, que necesita tu presencia, porque habrás bendecido ese hogar mientras te injuriaban. Y vas a casa de Caifás y a todo el que des lo bendices, aunque él no lo note, y dejar aquella casa bendecida, porque tu presencia lleva un aroma y ese aroma queda por donde pasas tú. Esa casa ha sido ya aromita, vamos, con el horror de Cristo. Ah, bueno, Jesús, veo que tú en el Evangelio ibas de casa en casa, por las casas, por las calles, desde los barcos. Luego, ahora sigues en la pasión tuya, sigues de casa en casa. Pues te digo, Jesús, que ese peine apostólico de ir casa por casa y que el párroco pasa por casa para ver si hay enfermos, si hay necesitados. En Santa Eufemia, de Córdoba, dimos una misión. La misionera fue visitando todas las casas, pero también el sacerdote y yo, misionero, hicimos opeine en alguna de las calles. Y luego dimos, entre la misionera, él y yo, dimos con una casa de un hombre muy pobre. El más rico vivía tan pobre. Y dice el sacerdote, solamente por haber descubierto este hombre tan rico y tan pobre que el ayuntamiento se ha hecho cargo de él, yo doy por buena la misión. Y la misión es buscar. El sacerdote es pastor que busca y pescador que espera. Y estamos en el confesionario. Por si hay un pez que se está hundiendo, lo cogemos y lo salvamos. Somos pescadores de hombres, pero no para matarlos, sino para salvarlos del ahogo de su pobreza espiritual, de su pobreza material, de su pobreza de relaciones con los demás. Señor, qué bonita es la evangelización moderna y antigua, la tuya, de casa en casa, buscando a quien consolar, anunciándole Dios es amor, y yo soy la fotografía viva de mi Padre Dios. El que me ve a mí, ve a mi Padre. Sí, sí, y el Padre y yo estamos trabajando por el Espíritu Santo para que tú hagas el bien, y el último día que te vas a encontrar conmigo, yo te puedo decir, venid, bendito mi Padre, Jesús. Quiero regalarme a mí un peine, un peine apostólico, para seguir visitando casas, con discreción, si hace falta acompañado. Yo me encontré un sacerdote en Villa Hermosa, que todos los días, durante 20 años, dedicaba dos horas a visitar, pero era muy prudente. Si en la casa estaba solamente la señora, le saludaba desde la puerta. Si había gente, entraba. Y si era conveniente, pues se quedaba allí. Y si no había nadie mucho, pues decía, ¿y tus hijos cuando vienen? Pues esta noche voy a venir yo a echar un ratito con él y sus compañeros. El arte de la visita, a mí me gusta que haya gente, visitadores de iglesias domésticas, porque es muy bonito. Yo veo una iglesia abierta y entro, pero veo una casa. Bueno, pues esas visitas hay que hacerlas, pues tal vez aconsejados, aunque uno puede hacerlo personalmente o acompañado, y desde luego identificándose pronto. Y visita una casa a dos metros de distancia de la puerta. Y no te muevas cuando abren la puerta. Porque si al abrir la puerta tú haces un movimiento, eso significa salto. Que el otro puede decir, no tengo tiempo, vengo hasta otro momento, no tengo nada para darte. O una vez que íbamos la misionera para una casa, y allí a diez metros, subiendo una escalera, vio que éramos sacerdote y una misionera, y dice, no creo en Dios. Y la misionera dice, Dios cree en ti. Y nos fuimos, pero fue de... Y en otra casa nos dijeron, yo quería que viniera alguien a visitar mi casa. Y ella nos contó que estaba separada, que quería arreglar la cosa, tomé nota, se lo dimos esa nota al sacerdote. Hermanos, benditos sean los templos y las catedrales, benditos sean las casas. Y mire ahí, Cristo, en su pasión, de casa en casa, de casa de Anás, de casa de Anás, dejando el aroma de su modo de ser, y de su modo de trabajar en la redención del mundo. Señor. Y bueno, Pedro, diríamos, negado a Jesús dos veces. Sí. ¿Cómo te sientes? Me siento abrumado. No me pongo con la cabeza en el suelo, porque me van a ver y me van a descubrir. Ah, espérate, que viene el Señor, trasladado y atado. Lo miró, sin prisa, sin pausa, con cariño, sin gestos de amenaza, y mirado por Jesús, se dio cuenta, que se había cumplido la palabra de Jesús. Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Jesús. Y ahora, se llevan a Jesús a casa de Caifás, y él sale a la puerta, a la calle, se echan las manos a la cara, y se mosca toda la ropa que lleva, con la sangre, con las lágrimas. Y los pintores, de San Pedro, le pintan unas grietas, de tanto llorar. No llorar de amargura, llorar de agradecimiento, llorar de proclamar, la misericordia divina, que Dios no rechaza a nadie, que lleno de humildad, se acerca al sacerdote que representa, y tiene el poder de Cristo. Sí, gracias, Pedro, por tus lágrimas. Y si a mí no me salen lágrimas, como las tuyas, reza tú por mí. Y ahora que estás en la vida gloriosa con Cristo, porque estamos contemplando hechos, como reales, pero presentes, por la contemplación, y la gracia del Evangelio, tú reza por nosotros, y llora amargamente, si tenemos cierta flojedad en amar a Dios, sobre todas las cosas, si tenemos cierta cortedad en amar al prójimo, si tenemos cierta tacañería en ser misericordiosos, porque tenemos tres mandatos, amar a Dios, amar al prójimo, y ser misericordiosos, como nuestro Padre Celestial. Perdóname, Señor, los pensamientos, palabra y la obra, y si mis pensamientos, mis acciones, mis intenciones, y las superaciones de mi alma, no son directamente ordenadas, como lo dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales, ordena nuestra vida, y sácanos de esa lejanía de profundidad, de ser como tú, contigo, y como tú, Señor. Enséñame a llorar amargamente. Había un niño que se murió el papá y la madre, pues le dijo con cariño, hijo mío, si viene gente, lloráis, que lo hagáis bien, que lo hagáis bien, de corazón y de verdad. Bueno, pues llegaba gente, y los chiquillos les decían algo. ¿Cómo estás? Pues no lo ves, llorando. ¡Ay, Padre mío! ¡Ay, Padre mío! Y ya, mamá, tendrás que buscar el pan de otra manera, porque antes me lo traías tú. Y ya vamos, que la lleve a la despensa, parece que se ha ido contigo. No, porque tenemos a Dios Padre. Sí, papá, dice en la catequesis que los difuntos rezan por los vivos. ¿Verdad que tú no vas a dejar de rezar por nosotros? Para que tengamos hambre de pan de la mesa, hambre de pan de la palabra, hambre del pan de la Eucaristía. Sí, sí. Bueno, pues también nosotros rezamos por ti, papá, mamá, los hermanos, también rezamos por papá. Papá, que tenga descanso eterno, como dice el sacerdote en las misas de difuntos. Y bueno, y los niños, ya cuando ya se fue la gente, mamá, hemos rezado bien, hemos llorado bien, sí, sí, lo habéis hecho muy bien. Bueno, lo digo con humor y con amor, y con amor y con humor, le pido yo a Jesús, enséñame a llorar, que yo tengo una lágrima muy bonita, que es un señor de en piedad. Sí, me encontré un taxista en la plaza de, Granada. Estaba yo visitando ya a mi hermano, Manuel, que pronto ya se iba a ir, y me atreví, mientras entraba y salía, de acercarme al taxista. Mire usted, lleva usted ahí una especie de, elipse del, del círculo, con tres letras, STP. Perdone, que tengo curiosidad de saberlo. Muy bien, es un anuncio de aceite de coches. Bueno, pues yo fui allí para acompañar a mi hermano, que murió también a la paz de Dios. Era agricultor y él rezó mucho en sus tractores, que la rueda del tractor goma no deje viuda a mi mujer, ni huérfana a mis hijos. Pues tuvo accidentes, así, accidentes, pero no, averías, pero no accidentes, con el tractor. Y luego murió de enfermedad, pero no de tractor. Su oración le valió. Bueno, pues yo tengo lágrimas que lo tomó del taxista, STP. Mi lágrima, sencilla para ti, para mí, si quieres copiarla, es Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Siete o nueve veces aparece en la liturgia Señor, ten piedad. Pues, llévala en tu alma. Con lágrimas físicas, si Dios te lo da, o con lágrimas del corazón. Catequesia en familia, estamos meditando de casa de Jesús, de casa de Anás a casa de Caifás, meditando la pasión del Señor. Catequesia en familia, terminamos esta primera parte y con una reflexión musical nos preparamos para acompañar a Cristo en la gran lección de amor a cada uno de nosotros. Catequesia en familia, en la gran lección de amor. Catequesia en familia, en la gran lección de amor. Catequesia en familia, en la gran lección de amor. Catequesia en familia, Vida. Vida a lo que me das, vida a tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás. Vida que vuelve a amar, vida que sola estás, vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima A veces sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Que luego te lo quita A veces no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigantes Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca a probar Vida que lucha Que sueña Que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida que completa De gente que nace Que vive y que viene Vida que viene Vida que viene Vida que viene Vida que vuelve a dar Vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va, vida, vida. Vida que sola estás, 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 vida. Toda la noche, toda la noche, en un calabozo, como se encierra un malvado, como se encierra un bicho, un toro, un condenado. Señor, tratado como un animal, como un peligroso, como un condenado. Sí, mira, he estado en Tierra Santa y nos enseñaron como una especie de subterráneos de segundo piso esclavado en roca. Y allí, en el fondo, había taladrada en la montaña, así en la piedra, como una habitación chiquitita de un metro y medio de alto, de ancho y de largo. Y allí, en la roca viva, estaba el señor, toda la noche, toda la noche, sí, como un condenado, como un bicho, como un peligroso, señor. Y tú, eras libre, sí, no estabas, diríamos, atado, no eras un condenado, la verdad te hacía libre y el amor, te decía, todavía puedo más, después de todo esto puedo más, para demostrar el inmenso y cariñoso salvador amor a todo y a cada uno. Bueno, déjame reflexionar en esta contemplación para tantos amigos, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, arzobispos, todo el que quiera meditar a Cristo, porque esto es una estar en coetáneo con Cristo, en la misma escena a través de Radio María, que nos da esta facilidad de contemplar los hechos de Cristo. Sí, hay ataduras, Virgen Santísima, que son verdaderamente ataduras, medio inventadas por nosotros y causadas por nosotros mismos. Por ejemplo, en un matrimonio o con personas, la falsa personalidad es una falsa personalidad, porque yo tengo mis derechos, así los tiene, yo tengo mis deberes, no lo mencionas tanto, tengo mi personalidad, la mayor personalidad es la de Cristo, que renunció a todos los derechos menos a uno a dar la vida para demostrar el amor verdadero y duradero. Virgen María, danos a todos una personalidad profunda a la de Cristo, no una personalidad de venganza, de odio, de pie encima de la cabeza del enemigo y cortar para luego decir, este es mi trofeo, la muerte del otro, he muerto yo al matarlo. Sí, luego también hay una falsa libertad. Es que en esta profesión que tengo, el soltero, el casado o como sea, la libertad, hay una falsa libertad. La falsa libertad es estar atado de un lado para otro y no vivir atado a la voluntad de Dios. Falsa libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad es la capacidad de elegir en cada momento aquello que hay que hacer y que hemos prometido una vez para siempre. El sacerdote es libre cuando elige cada día. Sí, quiero con la gracia de Dios que lo dijimos en el día de la ordenación sacerdotal. Y un matrimonio es libre cuando no tiene tenazas de un lado para otro, sino que es continuamente aceptando y rogando a Dios la continuación de aquel compromiso de amor verdadero, duradero. Porque si no es duradero, es falso, aunque somos comprensivos de todas las situaciones en que puede estar una familia, una agrupación familiar o algo que se le parezca, aunque no lo sea. Pero Dios es comprensivo y las personas están por encima de las situaciones, pero esas situaciones son tan importantes que conviene respetarlas según la ley de Dios y de la iglesia. Pero líbranos de la falsa libertad, porque el modelo de libertad está en Cristo. Elegir continuamente lo que hemos elegido. Cristo ha elegido salvar al mundo con la pobreza y la humillación y la persecución, como dice el concilio, y Él sigue siendo libre, está allí atado y toda la noche, Señor. Bueno, también hay crisis en el matrimonio, que son las crisis del pan duro, porque claro, hay días, semanas y años de cierto pan tierno, sabroso y diario. Pero hay momentos de crisis de pan duro, hay dificultades, la economía se tambalea, alguna enfermedad surge, ahora no estamos bien vistos, ahora nos han confundido con otra persona que no se parecía a nosotros y nos han llevado a un sitio sin libertad. Yo te pido, Señor, que en el pan duro, en las verdes y en las maduras, decía un matrimonio en Benamargosa, Málaga, crisis del pan duro, te lo pido, Señor, en las verdes y en las maduras. Y luego también hay otra atadura que es la superficialidad. Yo solo creo lo que veo. Mira, para creer hace falta amor. Y te pido, Santísima Virgen, amar para creer y no vivir en la superficialidad de las cosas, porque las cosas tienen dos caras, lo que se ve y lo que no se ve. Ay, me juego en vez de una mano izquierda, voy tocando los dedos y veo que me pasa esto, alguien no me quiere, alguien me abandona, alguien no me paga lo que me debe, alguien me injuria. Sí, todo esto hay que tratarlo con caridad, con humildad y con la defensa legítima de derechos que tengamos ante las leyes y el Estado. Pero hay otra cara que es, cada cosa de las que padecemos es una gota del cáliz que Dios ha marcado para cada uno, para que así sea redentor y continuador de la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Somos redentores con Cristo redentor y lo que se baja de ahí es una superficialidad. Es verdad de tejas abajo, desde el punto de la razón y de la comodidad o de la soberbia, pero la verdad de la profundidad es, somos de Cristo, con Cristo y como Cristo, toda la tierra de nuestra vida, especialmente porque estamos bautizados. Vivo yo, pero no yo, es Cristo el que vive en mí. Sí, sí, es superficialidad y luego diríamos, hay otra atadura muy fuerte que es la dureza de corazón, que no, que tengo corazón de piedra y yo te pido Dios Todopoderoso tener corazón de carne, que siento el azote, que siento la blasfemia, que siento, pero no me vengo abajo. Resisto, resisto, porque siempre la gracia es más grande que la prueba y que la tentación, porque qué idea tenemos nosotros de Dios, cuando Dios permite una situación difícil, angustiosa, no es que está bebiendo lágrimas de hombres, Dios no bebe lágrimas de hombres ni de mujeres, ni de sacerdotes, ni de matrimonios, no, no. Dios llora con el que llora, sufre con el que sufre y se alegra de estar colaborando con todos y aceptando la colaboración de todos con cruces y luces por la región del mundo, pero dureza de corazón no. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el corazón de? Duro, sí, sí. Caín, te pregunto, Caín, te pregunto lo que te preguntó Dios. ¿Dónde está tu hermano? Acá acababa de matarlo. ¿Dónde está tu hermano? Y dice Caín, ¿y a mí qué me importa mi hermano? Señor, mírame a los ojos, Jesús. Míranos a cada uno de los que estamos aquí oyendo y siguiendo Radio María. ¿Dónde está mi hermano? Sí, yo te pido, Señor, no caer en esa dureza de corazón, en esa sangre de Caín, sino sangre de Cristo, sangre de Abel. No quiero ser Caín que mata, sino Abel que da vida, aunque sea su hermano el que lo mata. Pero es mejor morir que matar. Te lo pido, Señor, te lo pido, Señor, líbranos de la dureza de corazón, de la dureza de Caín. Bueno, y ahora Jesús, mirándote ahí acurrucado, en esa misma cabina de piedra, en un subterráneo de casi dos pisos, bajando. ¿Qué reflexión, qué provecho podemos sacar de esta contemplación con fecha de ahora mismo? Porque este acontecimiento por obra del Espíritu Santo que se escribió en esta página evangélica, nosotros ahora somos videntes de esa contemplación para sacar un provecho de redención para mí y para todos los que están escuchando. Sí, el concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8, dice una frase breve, la redención se hizo con pobreza y persecución. Yo no busco la miseria, que eso no la quiero para nadie, ni Dios tampoco, pero hay ciertos momentos que estamos en pobreza. No sé todo lo que quiero saber, no tengo todo lo que quiero tener, no puedo todo lo que quiero poder, no valgo. No, bueno, pues esa pobreza es una guía, una meta de Cristo, que nació pobre y murió todavía más pobre en la cruz. Sí, y ha sido perseguido desde pequeñito, tuvo que irse a Cristo tan pequeñito. Y luego no lo comprendía nadie, ni a veces ni sus propios discípulos, por la cortedad de la mentalidad humana. Pero otros te perseguían y querían eliminarte, y lo lograron, porque encontraron a uno que traicionó por 30 monedas. Yo te pido, Señor, que ese programa de redención no lo borremos de pensamiento, palabra y obra, sino que estamos continuando. Cristo cabeza nos retimió con lo que hizo y con lo que sufrió. Pero con nosotros, ahora, cuerpo místico de Cristo, todas células vivas de esta humanidad bautizada, que somos Cristo, y todo ser humano, que también es de Cristo de alguna manera, porque participa de la presencia del Espíritu Santo y de la gracia divina que está en todos, para que cada uno sienta fiel a su luz que tenga, según su cultura, pues, o religión, que también encuentre la salvación, si no ha sido instruido en la religión y el Evangelio de Jesús. Pobreza y persecución. Y luego también quiero sacar otra lección, perdono todo. Sí, te tratan de condenado, de, diríamos, como un ladrón, pero tú lo perdonas todo. Y me han hecho esto, lo perdono. Lo malo no es que te hayan hecho, que eso es malo, y el otro Dios dará cuentas, al otro, el otro dará cuentas de lo suyo a Dios. Pero mi parte es perdonar y hay que sobrepasar las pruebas de lo que sucede. ¿Me han hecho esto? ¿Eso es problema? El problema es que no lo aguanto, que no lo perdono y que lo supero. ¿Que me hicieron aquí una faena muy mala? Bueno, pues, algunas personas sufrieron algo muy poco deseable, pero lo superaron, lo aceptaron, como un aire de Cristo triunfador, y lo han superado. Y el que no lo supera es que su soberbia y su ambición se siente herida, su orgullo se siente herida. Una mujer, un hombre, tienen que perdonarse todo, los hijos, perdonar a los padres, los padres, pedir perdón a los hijos, y todo el mundo, diríamos, perdona de corazón. Sí, te pido sacar este problema. Sí, y luego te digo la verdad, Jesús, te digo la verdad, como tú, contigo, y sin miedo a la pobreza y a la humillación. Bueno, quiero recordarlo otra vez, Virgen María, dame una luz para penetrar esta realidad evangélica. Si no, vivimos en vacío, y claro, el vacío se encuentra en un peligro de quedarse caído en cualquier caída que tenga. Pero cuando tenemos esa presencia viva de Cristo, en que ya no soy yo escrito en mí, como tú, Jesús, como tú, y cuando me venga una situación especial de pobreza y humillación, como tú, Jesús. Las virtudes son bonitas, pero las virtudes se buscan y se adquieren puesta a la vista en Jesús, como tú, Jesús. Y no es puramente una cosa de comercio. Bueno, yo estoy almacenando perlas bonitas. Bien, pues enhorabuena, tienes muchas virtudes. Enhorabuena, y hay que buscarlas. Pero la referencia de cada virtud es copia de Jesús. Sí, yo puedo estar hablando de humildad, de obediencia, y eso es bonito, pero tengo que hablar de cómo imitar a Jesús en la humillación y cómo imitar a Jesús en la obediencia. Sí, lo dice San Ignacio, cuando si estás escribiendo una cosa y te llama la campana o te llaman en una llamada normal o urgente, deja la letra comenzada. Sí, si ha caído alguien, deja la letra comenzada. Te llama Dios a pedir un auxilio y date cuenta cuando pasa algo, la cantidad de voluntarios de todas las edades que se presentan para limpiar en pueblos que han sido anegados en unas torrenteras muy graves. Sí, y hay algo que hay que quitar del medio y va la gente a apagar fuegos. Yo creo que de pequeño, cuando en una casa se pegaba fuego porque había fuegos, de estos guisos de chimenea y demás, pues la gente acudía con sus cubas y un hombre por un tejado iba pasando los cubos por las chimeneas para que el hollín se fuera apagando. Señor, hay un instinto de colaboración, de hacer propia la desgracia ajena, como tú Jesús, contigo, contigo, nadie puede hacer nada. Lo dijo Jesús, dilo tú ahora Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Y hasta las hojas de los árboles se mueven porque Dios las mueve aunque haga viento. Y quién mueve el corazón, quién mueve el puñón, el pulmón, el riñón, el hígado, quién mueve nuestra vida, las células de nuestro cerebro, quién las controla. Si todo es del Señor, pues contigo Señor, porque sin ti no podemos nada. Y la rama unida al árbol no puede separarse del árbol nunca, porque al llegar a suerte seca contigo como tú Jesús. Y luego, sin miedo a la muerte y a la humillación, por parecerse más a ti tan lleno de humillaciones. Jesucristo, hay una frase muy bonita de la fundadora de las misioneras rurales, eran seglares, pero ella es la fundadora. Y decía María Isabel González del Valle, imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas. Como tú las salvaste, con el sufrimiento y la humillación y el abandono de todos. Con estas palabras de María Isabel terminamos esta segunda parte, Catequesis en Familia, sobre los pasajes de Cristo de la Casa de Anás a Caifás. Catequesis en Familia, Diego Muñoz les agradece su escucha y agradece a Radio María en su instrumento de evangelización y a todos los que colaboren con ella. Diego Muñoz les saluda con una reflexión musical. Esperamos la tercera parte Ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí Catequesis en familia, tercera parte. Estamos meditando los acontecimientos desde la Casa de Anás a la Casa de Caifás y cuál es el título de esta tercera parte. Los que lo tenían preso se burlaban de él y le herían y le cubrían la cabeza y le daban bofetadas y le preguntaban, profetízanos, ¿quién es el que te hirió? Y semejantes cosas blasfemaban contra él. Señor Jesús, ¿estoy en la luz o en la tiniebla? Pues quiero salir de la tiniebla porque todos queremos un día de sol, un día de consuelo, un día de fraternidad, pero a veces tomando el sol porque es precioso el don, estamos en tiniebla, vamos a ver, quítanos esa tiniebla, cuál es esa visión tenebrosa de la vida y cuál es la visión profunda de la vida. Radio María quiere acercarnos a ti ahora mismo en este programa y en todos los programas que ella realiza. Estaba preso. Sí, ha habido una equivocación. Sí, una vez hubo un gran robo en un país y claro, eso alarmó mucho a todo el mundo. Enseguida acogieron a uno, lo metieron en la cárcel y dijeron, lo hemos encontrado. Bueno, pues este hombre estuvo 18 años en la cárcel porque había que dar la sensación de que ya lo habían cogido y que el peligro se había evitado. Y a los 18 años se descubre la verdad en que era, cogieron a alguien pues para calmar el ambiente de susto que tenía la población. Ha habido equivocación. A veces puede haber una equivocación inconsciente porque eso se parece esta persona a otra y ahora le vamos a caristigar a este hasta que se averigua. Señor, nos hemos equivocado. El que merecía el perdón, todos los sufrimientos éramos nosotros los pecadores y tú has querido, diríamos, sufrir todo lo que deberíamos haber sufrido por nuestra lejanía de Dios y nuestra lejanía del prójimo. Y burla, sí, te llaman loco, mentiroso, blasfemo, señor, insultos. Y no queremos ser rebajados de categoría, no queremos que se ignore nuestra dignidad personal. Si alguna vez esto pasa, tener, si hay que hablar, se habla, si hay que responder, se responde y si hay que acudir a las autoridades municipales o judiciales, pues acude. Pero lo que no se puede es rechazar la cruz que Dios permite para tu purificación y para ser imitación de Cristo y redentor con Cristo. ¿Leerían en la cara, en la nariz, en el cuerpo? ¿Leerían? Sí, señor, entonces, a ver, déjame que yo vea tus heridas. Señor, la frente, la cara, la nariz, a veces algún borrazo en los brazos, luego vendrán también los azotes, los demás. Señor, leerían, yo te pido, señor, que lo pequeño no lo hagamos grande y lo grande, hazlo pequeño. Ha habido un accidente, una herida, ocasional o por un accidente o por alguien que te ha arrastrado por el suelo al quitarte el gozo. Te han herido, señor. Eso no está bien, eso no lo quieres tú, pero permites los males para sacar bienes mayores. Los males los permite Dios, no porque tenga rabia ni beba lágrimas de hombre, sino porque de los bienes, saca de los males a que viene, viene de humildad, de oración, de no creerse Dios y de que la montaña de soberbio que cada uno tenga vaya perdiendo altura. Me han dicho a mí, una persona que sabe de mucho la geografía, que las montañas pierden altura con un siglo, con un siglo de lluvias y granizos, pierden altura a lo mejor de 5 o 10 milímetros. Señor, que vaya la vida limando la altura de soberbia de nuestro corazón para ser como Cristo, manso y humilde de corazón. Y le cubrían la cara. No querían cruzarse con tu mirada. Jesús, pues nosotros ahora mismo te quitamos la venda. Un momento para que te están azotando. Fijo los ojos en Jesús. El tesoro más grande que pueden ver los ojos. Eres tú, lleno de amor y de mansedumbre y de humildad para hacer nosotros copia tuya. Y le llenaban de bofetadas. La bofetada es algo que diríamos ofende mucho. Es no tener respeto a la dignidad de la persona. Es un desprecio. La bofetada a veces es el desahogo de un nervio o de una ira. por tanto las bofetadas pues si son un desahogo nunca estarán bien porque dañas la dignidad del otro por odio y en vez de tener paciencia con los hijos pues es más fácil regañarles y insultarles o hacerles alguna una lesión. Y decía San Juan Bosco es más fácil enfadarse con el niño que tener paciencia y moderación y esperarlo con amor y con humildad. Sí preso burla heridas bofetadas bueno y le preguntaban profetitanos ¿quién es el que te hirió? Jesús te han hecho una pregunta alguien te ha dado una bofetada y tal vez te ha dado la nariz y los oídos en la oreja tú sí sabes quién te ha herido lo que no sabe el que dio la bofetada ¿quién es el que da la bofetada? porque si ha cambiado el amor por odio es un asesino si ha cambiado la luz por la tiniebla de no reconocer la luz de Cristo ha cambiado la luz por la tiniebla la pregunta es ¿quién es el que está bofeteando? esa es la pregunta ¿quién soy yo cuando bofeteo? ¿cuándo iro? ¿cuándo castigo? ¿y cuando desahogo mis nervios en vez de paciencia humildad y perdón? ¿quién soy yo? Dios lo sabe todo pero Dios aguanta y calla y espera que tú mismo lo reconozcas ¿quién soy yo cuando hago lo que no tengo que hacer? pues perdóname Señor si alguna vez en pensamientos palabra y obra hemos metido a la gente en el pozo del odio del olvido y la misión porque Jesús estás en un pozo toda la noche esto es un pozo un subterráneo sí pero el ser humano mete a la gente al otro en el pozo del odio en el pozo del olvido en el pozo de la misión Señor Señor ¿quién soy yo? para juzgar para odiar para desviar la mirada del que está en el camino líbranos de pasar de largo ante el herido sino el que se compromete uno pasó por un puente y vio a un joven slap mantas en el suelo del pozo de ahí del puente y había dos jóvenes ahí atendiéndolo y él volvió y lo miró este es Cristo y ese hombre se convirtió al ver aquel Cristo abandonado atendido por unos jóvenes que le estaban atendiendo y no sé fue por ahí y ese parabrisas interno de especie de plástico para que no se caliente el volante pues es lo que tenía se lo llevó y dice mira aunque te dure una noche acuéstate aquí y hacer algo aunque sea poquito como la viuda que solamente tenía dos centavos pero era lo que tenía para vivir se convirtió dándole a aquel persona así abandonada la categoría infinita tú eres Cristo hijo de Dios hermano mío heredero de vida eterna con la misma dignidad de hombre y tal vez con la misma dignidad de cristiano y con la misma dignidad de heredero de la vida eterna señor ¿quién soy yo? pues anda ¿quién es el que te hiere? ¿que quién eres? anda respóndelo Jesús te pongo el micro yo sé quién eres y lo que sé que quiero que tú sepas es que yo te amo que tú eres joya para mí que yo te quiero que lo dice ya esto en profecía Isaías número 42 4 por ahí sí tú eres importante para mí yo te estimo yo te aprecio yo te amo ya sé yo quién soy después tal vez de haberte diríamos olvidado a ti y a los demás bueno ¿esto qué tiene que ver con fecha de ahora mismo? estamos en Radio María es esta hora es este sitio es que esto está pasando el Cristo ahora mismo está preso está burlado está con razón no, no, sin razón está herido está tapado la cara está lleno de bofetadas está lleno de preguntas ilógicas porque la pregunta es ¿quién soy yo cuando da tantos golpes a Cristo como a una bestia? la bestia soy yo cuando trato al otro como una bestia sí blasfemaban blasfemaban no, no permitas pues me dijo a mí alguien ay cuánto se se blasfema en este en este sitio en este país en que he venido del mío en mi país no se no se blasfema tanto señor señor tomarás a Dios en serio y Dios es el creador el redentor el salvador el clavado con amor inclinando la cabeza entregó su espíritu que después de su vida mortal entregó su espíritu que es Dios para que estemos llenos de paz de gracia y de salvación bueno he escuchado de otra persona muy buena que Dios tiene olor a oveja porque como Dios buen pastor está en cada oveja pero dentro de cada uno si nosotros estamos vivos porque que llevamos el tesoro de la presencia de Dios por gracia por creación por botismo lo que está metido en la oveja que somos nosotros Dios tiene olor de oveja y Jesús te pregunto yo y por qué estás tan metido en la oveja que hueles a oveja pues para que la oveja tenga olor de Dios ay Dios mío Virgen María Virgen María quiero que nos den la gracia de agradecer a Jesús ese pastor que está dentro de nosotros con olor a oveja pero danos a nosotros también olor de Cristo olor de Dios Dios Padre bueno Padre manso Cristo bueno manso como se ve en la Eucaristía y te da cuenta mira la Eucaristía ahora con fecha de lo mismo míralo pobrecito humilde manso obediente y luego llenito de amor con calor de amor para dar amor y fraternidad y gracia de salvación a todo el género humano que tiene 7500 millones de seres humanos con fecha de ahora mismo que están esperando que cada oyente de Radio María diga Señor yo quiero tener olor a Dios olor a amor valor fraternidad amor de paz como dicen en la misa podéis ir en paz no es que se ha terminado la misa sino que ahora empieza la misa la misión de ser operario de paz que habéis recibido al príncipe de la paz que es Jesucristo que hace que sin familia se está terminando sí pero que no se termine la gana de colaborar con relaciones y limosna a Radio María Señor Jesús gracias por estar inmersos en el conocimiento y amor a ti pero que no sea una tarea de película sino una tarea de transformación como tú Jesús Hijo de Dios Salvador del mundo Catequesis en familia os bendice Diego Muñoz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y así concluye Catequesis en familia con el Padre Diego Muñoz Catequesis